Los casos de delincuencia de noche y de madrugada en la calle de la Mistura del Tambo se han incrementado en los últimos meses, por lo que varios locales prefirieron colocar cámaras de seguridad. Sin embargo, estos hábiles sujetos tapándose el rostro aprovechan la madrugada para utilizar un palo y romper las cámaras, voltearlas o sacarlas. Como vemos lo ocurrido a las 3 y 37 de la madrugada de hoy, dos sujetos caminan como si nada observando disimuladamente los locales. 20 minutos después, uno de ellos regresa con un palo de más de dos metros. Es el mismo que se reconoce por su ropa. Sin embargo, ahora se tapa el rostro, empieza a voltear las cámaras, pero una tercera de otra acevichería del Girón Pedro Galvez registra el hecho. Intenta también voltearla, pero no logra hacerlo. Esto no solo es de ahora. Durante las últimas semanas, se han desaparecido cámaras de vigilancia de estas empresas o de sus dueños. Las han encontrado rotas. Tras estos acontecimientos y para evitar hechos como lo que se dio el 25 de agosto, fecha en la que una de las vecinas del Girón Pedro Galvez y Moquegua fue arrastrada por más de una cuadra por malhechores que provistos de un auto le jalaron la cartera. Los vecinos piden mayor seguridad. A su vez, los comerciantes se organizarán para hacerle frente a los delincuentes. Ayudemos a poner un alto a la delincuencia e identifiquemos a este malhechor.